¡Gracias! Respetamos el minuto de silencio como corresponde Fue en homenaje a Cataldi y a Cabrera Dos ex dirigentes de Peñarol Señoras y señores Ahí está Pablo Villa también, el cuarto árbitro Este suplente de Peñarol Allí Mario Los suplentes uruguayos Danilo Lerda Danilo Lerda como arquero Emiliano Albín, único defensa Marcel Novik y Luisa Aguiar como volantes Gabriel Leyes, Mauro Fernández y Jonathan Rodríguez como delanteros Por el temperamento que tiene, ¿cómo aguanta? Aguiar está en el banco de suplentes esta noche Allí los suplentes de Cobreloa Luciano Palos es el arquero Lo tiene a Catrileo, Sangüesa y Gómez como defensas Ditborn como volante Grondona y López como atacantes Bien, ayer en el banco porque Fue uno de los últimos hombres en llegar a Peñarol De hecho no participó de la gira previa de amistosos Por Canadá y por Portugal Se está poniendo en forma, está para un segundo tiempo Señoras y señores A comenzar el partido En la continuidad de esta total sudamericana ¿Estamos? Sí señor Vigliano Todo listo Se entra la orden del juez La imagen del argentino Y el partido en marcha Allí en el centenario A sacar esa pelota el Toni Pachico El ontazo para Salaseta Otra vez con Pachico Buscar la salida la quería Rodríguez Allí viera La pelota para Sandoval Va sacando a Droguet Sandoval La quiere Stoyanov Habrá salida para Peñarol A sacar ese balón Sandoval En este comienzo de partida La pelota la buscaba de Piris Allí va respondiendo Lima René Lima Otra vez Sandoval Va sacando la pelota Sandoval Tiene en mano El pelotazo Que quiere buscar Ecuador Sandoval La deja salir Ecuador Suárez No hay intención De jugar la pelota con la mano Abraza que de meta señores Lo tiene que hacer Contreras Aparece Silva Marcando por el lateral izquierdo Por eso decíamos Cuando dábamos la formación inicial Después de haber visto el primer partido Que nos sorprendía Esa gráfica Nombrábamos a los 11 Que iban a jugar Después íbamos a tratar De ubicarlos en la cancha Vázquez está también por la izquierda Como volante por la izquierda Lima El exjugador de River Por el centro La pelota la va a sacar Sandoval La pelota la va a sacar Sandoval El filo está a su largo Sandoval Sigue Chávez Y entonces Hay tiro En el partido de esquina para Cobreloa En el partido de ida Cobreloa le echaron un jugador A Reynoso a los 8 minutos del segundo tiempo Y Cobreloa jugó mucho mejor que Peñaroy Que tenía 11 Y Vázquez realmente Alejandro Vázquez fue una de las figuras del partido Habrá córner señores En este comienzo del partido La pelota la está buscando En el pelotazo allí El tiro de Chávez Qué pelota saca el arquero Impresionante Qué bien lo habilitan a Chávez Chávez remata Estaba en posición adelantada Estaba volviendo Chávez Por eso la sorpresa Y el arquero saca un remate Violentísimo Muy bien Muy bien Castillo El córner que tiene que hacer El número 10 Allí va el pelotazo de Chávez La quería rechazar Sarayeta Se molestó Muy apurado Peñarol No sabe defender estas pelotas Lo acorrala el equipo chileno Se molestaba con salto mal Sarayeta Y nuevo tiro de esquina de Chávez Allí quiere picar Contra Piri René Lima viene al centro Y otra vez con Chávez La pelota la va sacando Rodríguez Lo importante de la atajada de Castillo Es que iban dos minutos El arquero después quedó Haciendo flexiones Saltando Después de ese movimiento Tratando de calentarse Porque te toma frío Un remate de Chávez Violentísimo Muy bien Juan Castillo Va sacar González La piedra viene al centro El desvío Y un rechazo largo La pelota la quiere Núñez Allí tiene que salir Por el pelotazo Contreras Está buscando la pelota Rodríguez Ahí fue aquí lateral Señor de Santo Val La habitación venía para Esto ya no para Santo Val Será salida señores Para el conjunto chileno A sacar ese balón El jugador Silva La pelota la quería Vázquez A mí una falta anterior La imagen de Droguete El tiro libre Todo ha pasado por esta franja Por la izquierda El partido va Desde la zona de Silva A la zona de Chávez No corrió la pelota Por la mitad de la cancha Mucho menos Por el sector derecho Del equipo chileno Quien es El que manda en el partido El pelotazo De Silva La pelota la está buscando Chávez A sacar Santo Val A para Le tifió y es córner Tiro de esquina Apurado Peñarol Presiona bien El equipo chileno Vuelve a ceder Un tiro de esquina Aquí Apuradísimo Tifiándole a la pelota Y una nueva oportunidad Para el equipo visitante Apurando señores Cobreloa Se va a adelantar Chávez Atención El pelotazo que viene Rechaza hasta la cinta Así está buscando el balón González Viene González La querida Droguete Dominando Cobreloa En este comienzo de partida Hay un fracción Droguete Tiene mucha experiencia El conductor del equipo Domina la situación Obliga a que el jugador de Peñarol Por la velocidad que tiene El equipo chileno Le cometa falta Apura al equipo chileno Impone su ritmo Lo domina Al equipo uruguayo Señoras y señores Los gritos son De Castillo Para Salaceta A sacar ese pelotazo Chávez Va al centro Va Salaceta justamente La pelota antes La querida Pachico Pochite Límpica Chávez Viene Chávez Casi pasa entre cuatro Chávez El quinto anterior de Rodríguez Y esto es lateral de Cobreloa Pacheco a loberón Con la calidad Con la sapiencia Con la pegada Del jugador de Estudiantes de La Plata Pacheco salió de esa situación Y quiso cambiar Un poco el ritmo del partido Y además la orientación Sacando la pelota largo Sobre la izquierda No alcanzó a retenerla Su compañero La habilidad de Pacheco Para tirar una pelota larga El lateral que hacía Rocco Va levantando esa pelota Píriz Acodilla Rodríguez Allí va saliendo Lima El pelotazo para Chávez La presiona Sandoval Sigue Chávez Buen comienzo para él ¡Chávez! El cierre justo de Viera Hay salida para Cobreloa Parece entender El equipo chileno Que aquí está El lugar más flaco de Peñarol Chávez otra vez Gambeteándolo En este caso a Sandoval Y teniendo una nueva oportunidad Esta vez no tira Chávez Le va a dar esa pelota González Le viene Pablo González Atención Fue Silva Buscar el cabezazo Centro primer palo Para el desvío ¡Oh! Y un nuevo tiro Vecina la manda afuera Silva señores Muy apretado Muy complicado Diría que Angustiado a esta altura Todavía no llevamos 10 minutos Tiene 5 tiros de esquina A favor del equipo chileno Que lo tiene encerrado Al equipo local El córner Que va a ser Chávez ¡Atención! Allí lo buscará René Lima Que viene Silva Picando a Rosco Viene el centro ¡Oh! Lima anticipando Seca de meta Casi la pone abajo Casi la pone abajo Muy buen anticipo Del ex jugador de River Ahí llega Se anticipa Salayeta Casi la clava abajo Mucho Pero mucho mejor El equipo chileno Mucho Como lo tiene Alonso Este comienzo De Peñarol Mario Muy intranquilo Mariano Varias veces se dio vuelta Y miró a Fernando Petete Correa Su ayudante Rodríguez para Salaceta El que cierra El que cita Jaitán Habrá tiro que estira Para Peñarol ahora Todo lo solucionó Peñarol Con un envío largo Hacia la izquierda Y una pelota cruzada Sobre el área de Cobreloa Que lo pone ahora Ahí pide Pacheco Alentemos La noche no está Para quedarse callados Con dos pases Peñarol llegó Se toman Atención Ahí están Roque y Macaluso Agarrándose El córner que viene Bueno para la volea Aquí le estoy Ya no Le dio con pifia Carga contra Doguet Aquí viene Macaluso Bien por Hugo Doguet El cambio de frente Malo Se equivocaba en la salida El equipo chileno Macaluso que volvía Piri que intenta Pero lleva por delante Sandoval Igual toca a Doguet Así está saliendo Atacando la pelota Doguet La pelota de Doguet El cambio De Lescano González Así se viene González El pelotazo adentro Macaluso Lima La pelota para René Lima Ahora sí Pablo González La pelota la buscaba Gaitán en el ataque Queda corto el pase Va rechazando Viera Núñez que intenta Rocco Equivocación de Salaceta Atención Sierra Viera Allí saca esa pelota Castilla Y esto tiene que ver con La presión del equipo chileno Que cuando tiene la pelota Comienza a jugar Pero que no le da espacios Al equipo de Peñarol Muy bien en la conducción Droguet Droguet además Tiene la claridad Siempre para encontrar El espacio libre Está cerca El equipo chileno El lateral Se va haciendo La media vuelta Para Hugo Droguet ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cobreloa! Lo hizo Droguet Señores En once minutos De primer tiempo Quien decía Miembro Quien mejor se movía Convierte Uno para Cobreloa Ya lo merecía El equipo chileno Peñarol 0 Bien Droguet Sale de la posición Casi de extremo Él había ido a buscar Ese lateral Cruza por las espaldas De su compañero Lescano Y convierte el gol Es el que más movilidad tiene El gol estaba cerca El gol llegó A los once minutos Era merecido Dominaba Había cedido Cinco tiros de esquina Peñarol Que no puede salir del área Lo presionó Lo apretó Muy bien El equipo chileno Está arriba Con merecimientos Y entonces Mario Espera que la tiene Salayeta ¡Ah! Sorprendiendo En la volea Marcelo Salayeta ¡Sí! Todos aplausos de García en el banco Gran preocupación de Alonso 30 años para Droguet Que es una de las incorporaciones Viene del Deportivo Cali Donde jugó 19 partidos Convirtió un gol Allí el remate de Peñarol Allí el remate de Por eso siempre decimos Sobre todo los de ida Los que juegan de ida De visitante Tienen que convertir La pelota de Droguet Así anticipa Sandoval Se viene Stoyanov ¡Atención! Peñarol buscando la igualdad Insiste Stoyanov ¡Buena maniobra! La rodilla Pacheco Decían los jugadores chilenos Antes de empezar el partido Que conversaban con la prensa De ese país Vamos a convertir un gol Convirtiendo un gol Ellos tienen que convertir dos Para ganarnos Hasta ahora el objetivo Se va cumpliendo Además ganan Por 1 a 0 Todavía los dos goles De Peñarol están por verse Está lejos el equipo uruguayo De acercarse A la valla de Contreras La pelota la está moviendo Bien Lima Allí se cruza Piera Va rechazando Baltazar Silva Salaceta que intenta Devuelve Cristian Suárez Droguete busca La pelota le va cayendo Stoyanov Viris A buscar el balón Pacheco Aislado Pacheco Muy solo en la mitad de la cancha Alejado sus compañeros El pelotazo de Lima También de buen comienzo Chávez que va Centro de Chávez Mira Castillo Va a sacar esa pelota Epa Se equivoca Baltazar Silva Insiste González La pelota de René Ahí va Lima En el camino Pacheco Bien por Cobreloa En este partido Buen toque De Lescano No podía Droguete Sacaviera Macaluso Salaceta La pelota La pelota la está buscando Rodríguez Núñez El ex hombre de Liverpool El pelotazo dentro Está el empate Stoyanov Buen quito de Roca Buen cierre de Roca El reclamo De los hinchas de Peñarol Para Stoyanov Era para darle Era para tocarla No hizo ni una Ni la otra Prefirió enganchar Quedarse con la pelota Perdió una buena oportunidad Viene el defensor chileno Así va Píriz Vino para Núñez Roca otra vez El pelotazo que muere En el pecho de Píriz Pacheco Lima Otra vez con Píriz A buscar Rodríguez Se viene Baltazar Silva Sigue el pelado Mete Silva Se esfuerza Rocco Upa Miren todos Allí la pelota La saca Diego Silva Allí no se puede dudar Hay que ir a buscar la pelota Eran muchos jugadores De Cobreloa Finalmente restaron Pero la duda puede ser fatal Señoras y señores Mete largo Píriz Y esto es Arco Bien ¿Cómo están allí En el banco Mario? Todo en orden Muy tranquilo Fernando Como nosotros Que contamos con Travel Ace Assistance A sacar esa pelota Así le va a dar Cristian Suárez Gana 1-0 Cobreloa Gol de Hugo Troget Macalusa Salaceta Allí tramando Salaceta Contra Suárez Será salida Para Cobreloa Salvo estos dos últimos Movimientos De Peñarol En los que Stoyanov Participó de uno de ellos Con muchas chances De convertir Hay una diferencia Muy clara de actividad Hay un equipo Hay un equipo que se mueve Permanentemente Constantemente En la cancha Que es Cobreloa Y otro que está muy estático Muy parado Separado entre líneas Que es el equipo uruguayo La pelota La pelota roza Pablo González Este hombre El lateral se va haciendo Pacheco Núñez Salaceta Allí revienta Silva Y atención que se viene Buscando la posibilidad Liscano que quiere Chávez que va La pelota pegó en el travesaño Lo tuvo Chávez Por un momento dijimos Y pensamos para adentro Hay falta ¿Por qué ¿Por qué se retrasa? ¿Por qué se retrasa El equipo chileno? Qué buena oportunidad Lo han buscado Permanentemente A Chávez Y aquí patea Desde afuera En la carrera Con Macaluzo Y la pelota Da en el travesaño Pudo ser el segundo ¿Pero está invalidado Toda esa maniobra? No valía nada En la mitad de la cancha Nadie se dio cuenta Que había sancionado La falta a favor de Peñaroy Señoras y señores Va El tiro libre va La busca Rodríguez Se resbalan No se vio Macaluzo Que tiene la suerte De estar allí En el centenario Va a sacar la pelota A la salida El jugador Contreras Hace un rato apuntamos Que Nos pareció raro Que el equipo chileno Que dominaba la acción Que lo había sometido A una gran presión A Peñarol Se retrasara Aprovechó un contraataque Pero esta no es la mejor imagen Del equipo chileno Ha tomado la pelota Peñarol ¡Sala cita! Corner señores Bien roja ¿Qué pasó de repente? De golpe ¿Hubo alguna indicación de García? Mario De que se replegaran No Fernando Quería solamente la presión Sobre Peñarol Cuando la agarre Le va a dar Rodríguez Va el córner Va bien el centro Ya estaba para salir Contreras Lo anticipó el propio Rocco Droget Lima Juega bien Lima con la pelota Muy bien Qué clarito es Droget No se dio cuenta Chávez Que había quedado El tiro El tiro De Silva De Silva Y de Lima Va a sacar esa pelota Gaitán Allí va levantando Gaitán Se viene Chávez Atención Y de Chávez Acompaña a Lescano Chávez Viera Va el 10 Gaitán Atención Que puede ser Va el segundo Viene Gol De Cobreloa Señores Apareció Lescano Intentaba cerrar Macalusso El segundo gol de Cobreloa Pudo tocarle Macalusso en contra Lo festeja también Lescano 2-0 para Cobreloa Impresionante lo del equipo chileno Impresionante ahora en velocidad Una pelota que es tocada Y abierta La llegada de Lescano Y el segundo gol Toda una estrategia Fue esperarlo Sabiendo que Peñarol Por empuje Iba a tratar de emparejar el partido Lo dejó a Chávez arriba Como referencia Pero aquí llegaron varios Entre ellos Lescano Para convertir el segundo gol 2-0 está ganando Cobreloa Y es merecido sin duda Ha sido hasta ahora Perfecto lo de Cobreloa Cuando tuvo que atacar Lo atacó Cuando se replegó para contraatacar Lo hizo perfecto Perfecto Una velocidad impresionante 20 minutos Que Cobreloa Lo tiene que guardar Para el fútbol de la Copa Total Sudamericana Y por qué no Para la Liga Chilena E insistimos La gran diferencia de actividad Entre un equipo rápido Justo Que todo lo elabora Con muy buena técnica Y otro Lento Desparramado en la cancha Sin orden Que es Peñarol Que ahora tiene que convertir Tres goles Tres goles Para pasar una nueva ronda Es muy mixto también Gaitán Fernando El 21 Da una mano para atrás Y para adelante Muy parejo es el equipo ¿No? Señoras y señores Se viene buscando la maniobra Núñez Allí peleando Salaseta ¿Está más afuera? No dice en línea Según la mirada De Bigliano Y la pelota La busca Vázquez Allí está Alejandro Vázquez La peinaba Sandoval Chávez Va a sacar Macalusa 2 a 0 Gana muy bien Cobrelo En este comienza Viera La equidad Lo se está esperando Falta en defensa A ver que dice el árbitro Que no saltó el atacante Está perdido el equipo uruguayo Está perdido porque Lo acorrala en todos los sectores De la cancha Cobreloa Cuando Tiene que dividir Pierde Cuando quieren jugarla En la mitad de la cancha Siempre son más los naranjas Que los aurinegros Y cuando llegan a posiciones de ataque Son Infalibles No coincido con Bigliano Intentó saltar Salaseta E inmediatamente el zaguero Se le tiró encima Se lo vio al revés para mí Va a buscar la pelota Pires Ahí está Macalusa El pelotazo de René Lima Droguet Allí está Hugo La pelota de Gaitán Otra vez con Droguet Bien por Pacheco Que molestaba Manos de Droguet Dice el árbitro argentino Incansable Droguet Va Viene Toma la pelota En la mitad de la cancha La hace circular Con mucha inteligencia Uno de los mejores del partido Hasta aquí Señoras y señores La pelota la quería Núñez Rodríguez Pacheco Silva Que no podía Antes la devolución Era de Gaitán Mario en un rato Vamos a repasar Pero el de Peñarol Es un equipo cargado De años Salayeta Que la está metiendo Para Núñez Chocó patinando Sin querer Contra el arquero Contra Eras Si Mario Fernando Mariano Castillo tiene 35 Salayeta 34 Pacheco 37 Stoyanov 30 La pelota de Chávez La pelota la sacó Pires Aquí llega Diego Silva Contreras Epa A sacar ese balón Sandoval Lo tengo a Macaluso Con 33 Es así Y de mano No Y de mano Señores Macaluso 33 Y el Japo Rodríguez 28 Rodríguez Que era de River Si señor Jorge Rodríguez Viene del fútbol mexicano Que también pasó por Nacional Claro Ahora que dijiste El Japo Rodríguez Me acuerdo que lo tenía Carrasco Ahora que increíble La historia del fútbol uruguayo Los que tienen mayor edad Son los que terminan siendo titulares en los equipos Salayeta lo estaban agarrando Atención La quiere Núñez Ojo Rocco Lo estaba agarrando del brazo A Salayeta Habrá salida señores Para el equipo uruguayo A otra vez Marcelo Salayeta Y lo persigue Rocco Ahora toque la Salayeta Para descargar Correcto Pero no Dividió Viera que la deja muerta El pelotazo de Macaluso La pelota la busca Núñez Atención Espera Stoyanov Pasado Se viene Stoyanov Si la deja pasar Sigue Stoyanov Si lo comieron No El árbitro entiende que no La pelota la está buscando En la salida Gaitán Allí el balón venía para Chávez Mal puesto Sandoval Piris Rodríguez Salayeta Atención Núñez Sigue Núñez Le va quitando la pelota Rocco Y ahí está Aquí lo tenemos Engancha hacia atrás Se cae en el propio impulso Cuando lleva la pelota hacia atrás Y por supuesto Después hay contacto Porque el jugador chileno Se acerca para quitar la pelota Correcto El arbitraje De Vigliano Señores Hasta el momento En las decisiones La pelota la va tomando Lescano Se viene Lescano Insisto Una diferencia notable De velocidad Entre unos y otros Aquí vemos otra vez la acción Aunque se enoje Stoyanov No fue penal Mientras tanto Va a sacar esa pelota Castilla Es que la va a buscar muy arriba La jugada Y él queda desequilibrado Cuando la va a buscar arriba La pelota Los gritos de García Para Bien Hugo Droguet La pelota La querida Stoyanov Allí peleando Ganando Ganando Sí señores La imagen de Rodríguez Para este tiro Para este tiro libre Tres goles Peñarol Expone al equipo uruguayo Sí amarilla para 17 Una tarea notable ¿No? Habrá tiro libre para Peñarol Atención Atención señores Rodríguez para pegarle a esa pelota Peñarol Ah, era para chotear Le va a dar Rodríguez Es un buen momento para Peñarol Está perdiendo 2-0 Atención Rodríguez y Pacheco Ahí va Ahí va Pacheco Habían armado En altura De menor a mayor De Derecha A izquierda Teniendo en cuenta La posición del guardabaya Ven Los más altos Sobre el costado izquierdo Para tapar el flanco Más libre Del arco de Contreras Le pega Pacheco Tratando de sorprender Darle con Comba Y la pelota se fue Por arriba Napodilla Stoyanov Uno, uno, uno solo Es fastidioso Se lo nota Enojado Stoyanov La pelota la va sacando otro hit Así responde Piris Este es Lima Debió tocar Rene La perdió Salaseta La pelota de Stoyanov Segundo palo Métala Bien en el centro Queda corto Da en Lima Va a sacar Sandoval Allí el toque con Núñez Mete Sandoval Contreras Lindo centro de Sandoval Se le había venido mucha gente De Cobreloa encima Pasó poco al ataque El lateral uruguayo Pero sacó un buen centro Que no fueron a acompañar Ni los volantes Ni los delanteros Hay un par de minutos Que no puede tener la pelota Cobreloa Ni siquiera para contraatacar Rodríguez Rodríguez Pero no puede lastimar Peñarol Arco O se apura O saca remates De este tipo Sin mucho peligro Seguro que hay un reclamo Más paciencia Más elaboración Es lo que está necesitando Peñarol Pensarlo un poco el partido El resultado Y los minutos Ya jugados Lo obligan a correr Pero tiene que pensar El pelotazo Es raro ver saque de arco Desde abajo de un saquero Recién hablaban de Sandoval Un segundito Mario Decía Es raro ver hacer los saques Desde abajo De un archero A esta altura Si, si Decide un defensor ¿Qué decía Mario? Que Sandoval está debutando Hoy con la camiseta de Peñarol Fue uno de los últimos refuerzos Nacidos futbolísticamente en River Viene de Wanderers Donde estuvo tres temporadas Veintiséis años Uno setenta y nueve ¿Qué cifra pagaron por Cristófaro Para vender un jugador tan joven? Cercano a los tres millones Fernando ¿Y todo el pase es de Peñarol? No Tiene su porcentaje A sacar esa pelota Castillo Cobrelova gana dos cero Se pasaba Rocco La quiere Núñez Allí buen cruce de Suárez Está tibio Núñez Que también en su momento Lo vimos en Liverpool Hay falta de Rocco Ojo Rocco Está molestado Ese Núñez que tanto pretendieron Equipos argentinos ¿No? Y Racing Independiente Hizo cinco goles en la última Copa Sudamericana Con Liverpool ¿Cómo dijo? Convirtió cinco goles con Liverpool En la anterior Sudamericana Señoras y señores Así pasa Stoyanov Va al centro Va No hay nadie Solo que está gritando el arquero Lo escuché yo de acá Se mancó esta vez Gaitán Agra tiro de esquina Señores Hace rato no ataca Cobrelova Le va a dar Pacheco El córner va bien El centro de Pacheco Rechazo de Lima Mete Rodríguez Lo que pasa es que Peñarol tampoco asusta Salvo el error Después del grito del arquero En la que su compañero la tira afuera Ahora la historia Pasó a depender de la defensa Del equipo chileno Y está muy segura Defiende bien En la última línea Ahí estamos viendo Saltan Y ganan Los defensores Rechazan muy bien Cuando la pelota viene por arriba Dentro del área No le encuentra resquicios No encuentra agujeros El equipo de Peñarol En la defensa de Cobrelova Que tuvo buen ataque en el comienzo Trasladó bien la pelota Para convertir el segundo gol Y ahora está defendiendo bien Alguien va a decir Claro, bueno No le pidamos todavía todo A Cobrelova Ya está ganando 2 a 0 Ese centenario Y es Peñarol Es cierto Bárbaro lo que ha hecho Cobrelova Hasta el momento La pelota la saca Sandoval Stoyanov Apodillo Pacheco con Droguet El pelotazo largo de Sandoval Estabilitado Atención Se viene Núñez Falta Y de qué color será Y de qué color será Señoras y señores Roja para Contreras Expulsado El arquero De Cobrelova Justo en el momento Que estábamos diciendo Que defendía bien El equipo chileno No había resquicios No había fallas Un pelotazo En ese apuro Que tiene Peñarol Y Droguet le está pidiendo Una falta así De la chilena Y aquí lo vemos En el arranque A Núñez Al arquero que sale apurado Que se lo lleva por delante Que le comete una falta grosera El árbitro argentino Entiende que es para expulsión Me gustaría ver el arranque De la jugada Otra vez La acción que tomamos Desde la mitad de la cancha Lima Que está Hablándole de la jugada anterior Claro La chilena De Pacheco Creo que fue Pacheco Contra Droguet La chilena Yo igual tengo mi duda Que sea roja Si falta Si tarjeta Pero Esta Aquí Esta es la que consideran Y es peligrosa Y claro Es peligrosa Era falta No era Pacheco Era Stoyanov Era peligrosa Y no estaba en pulsión adelantada Y acá no te puedo decir Por eso me gustaba Con la toma del costado Si es posible Yo no sé Si es para roja La del arquero Bueno Aquí hay Una jugada grosera Del jugador de Peñarol Se equivoca Biliano Se equivoca Biliano Y después cuando saca Este pelotazo Para mí está en posicion Adelantada Núñez Me gustaría tenerla Del costado El arquero sale muy apurado A ver No, está bien Está bien Está bien Sí, sí Correcto Está perfectamente habilitado Ahí estamos viendo Con el último allá Este A mí me parece que por grosera No me parece roja Y por cierre A ver Como estira la pelota La tira tan larga Que ya estaba cerrando Rocco Pero mala interpretación esa Del árbitro Va a entrar Luciano Palos Así se va expulsado Contreras ¿Quién es el ayudante de García? Se va a ir Chávez Bueno Mariano cuando ingrese Palos ¿Quién es el ayudante de García? Rodríguez Así se va Chávez Con el fastidio La duda en Peñarol Sí Perdóname Mariano La duda de todo el banco de Peñarol Es si es adentro o afuera No, no Afuera Afuera Es afuera Es infracción de Stoyanov Pierna en alto La mitad de la cancha Señoras y señores Otra chance Antes fue Pacheco de ahí El partido está 2-0 Para Cobreloa Venía a arrasar La gente de Cobreloa La queja por la infracción La pierna en alto De la chilena de Stoyanov La falta en sí Del arquero me parece Está claro que es infracción No me parece para Roca El tema es Evaluar Si lo de Núñez era destino de gol O cerraba Rocco Señoras y señores Atención Está con 10 Cobreloa Ha jugado Gran primer tiempo Pero va Peñarol Va Stoyanov Para atrás Pacheco Va Ahí va Pacheco Stoyanov La verdad La que hicieron La que hicieron Yo la verdad Que no la entiendo Con el arco de frente Si además con el poco espacio Que había para desarrollar Una jugada Que me parece Que necesitaba tiempo Y lugar Señoras y señores Señoras y señores Corner La peinaron La peinaron Ahí está Núñez El rechazo largo De Lejano Insiste el conjunto uruguayo Stoyanov A buscar la pelota Núñez No pasó nada No pasó nada Perfecto el juez Otra vez Núñez Cayendo 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 Cay solo Cuando preguntaba antes También Quien era el hombre El colaborador De De García Resultaba Cara conocida Por eso Y es Donoso El que estaba por allí El hombre Mariano La nómina Dice Wilson Rodríguez Pero es Donoso Confirmado Sí, sí Claro Por eso La imagen me parecía conocida De haberlo relatado En Cobrelo O en Colo Colo Alguna vez También dando Nuestra mano El querido Manuel de Pesanos Señoras y señores Allí va Núñez Atención Va Salayeta Va Salayeta Rocco Hace un ratito Ya lo ha encerrado Peñarola Cobreloa Y sigue defendiéndose Bien por arriba No puede imponer Su talla Salayeta Gana mucho Rocco por arriba A sacar esa pelota Sandoval Allí está buscando Stoyanov Viene Pires La pelota es Stoyanov Y ocurre René Lima Correcta la falta Sí, señor Tiro libre En un momento Y de tarjeta Alonso En un momento Se retrasó por estrategia Y le fue bien En el traslado rápido Consiguió el segundo gol Ahora lo está haciendo Por necesidad Tiene un hombre menos Y hay mucho apetito En un Peñarol Que tiene Mucha vehemencia Pero poca claridad Señoras y señores Así apura Peñarol Le va a dar Stoyanov Centro que viene Y el cabezazo Creo que debiera No De Pires Ahí saque de Arca Una de las pocas pelotas Que por arriba Puede ganar El equipo uruguayo Una pelota quieta Porque con pelota En movimiento Ha descendido Muy bien Cobreloa Hay desesperación En el entrenador Que no retrocedan Que se queden allí Que aprieten Seguramente es el momento Para que piense Cuantos delanteros Más tiene Peñarol Entre los suplentes Tres delanteros Leyes Fernández Y Jonathan Rodríguez Que es un juvenil De 20 años Habrá salida A sacar esa pelota Poderos Vázquez Se tira Hugo Droguín Habrá salida Para Castilla Se nos va terminando El primer tiempo La equidad Está esperando Al ganador De esta llave Allí le da Castilla Lima se pasa Salaseta Rodríguez Allí está Pacheco Se mostraba Silva Por la izquierda Rodríguez Se equivoca solo él Para reponer Rocco El lateral De Rocco Droguete Está en todas partes González Lecano no puede Macalusa Allí va a sacar Esa pelota Diego Silva Vázquez Intenta Está fuera Dice en línea Se ve Y esto es salida Para Peñarol Va a sacar La pelota Sandoval Allí está Stoyanov No estamos Para atacar Muchachos A tan dura El lateral Lo tiene que hacer Diego Silva Allí está Silva No podía Droguet Con Piris Lima que quiere Gaitán Lima Revienta Stoyanov No salta Salayeta Pero igual gana Pacheco Rodríguez Se equivoca Rodríguez Una vez más Rocco Pegó en Silva Núñez Arriba Esta vez llega Llega a la carrera Le mete El parietal abajo El córner Se hace rápido Se para el partido No vale No vale Se había pitado Antes Ya había pitado Antes El tema El tema es Se había pitado Antes Y después En línea Dice dos balones Pero el balón Aquí lo tiró A propósito Palos O un auxiliar Un auxiliar A palos Y palos Después lo desvió Hacia el costado Ah la flauta Que controvertido Se le está haciendo El arbitraje Queda Vigliano Ahora Va el córner Señores Entro Cargaba Pires Pide en córner Y Pires Le reclama Esto ya no Pires Que hace un nuevo esfuerzo Aquí estamos viendo La acción anterior El cabezazo Pero pegó en Salayeta El cabezazo Por eso Veamos La pelota cae Dieron córner otra vez Y pegó en Salayeta A ver Palos va a buscar Sí Está apurado Pacheco Por sacarlo Claro El tiro de esquina Seguro El arquero tiene la pelota En la mano Pero ya está tocando Sí pero ya había Sí sí Lo que vimos Nosotros es lo mismo Pero Vigliano Me parece había tocado Había parado Ahora no sé por qué Había tocado el siluato Porque realmente Había dos pelotas En la cancha Una que tenía el arquero En la esquina Y otra que la tenía Pacheco Para ejecutar el tiro de esquina Había dos balones Fernando Sí En primera instancia Vigliano había dado Saque de arco Lo marca el asistente El tiro de esquina Claro Entonces se equivocó En línea Porque había sido Saque de arco Había pegado En salalleta El propio cabezazo Por eso Cobreloa Se desentendía De la jugada Y salía del área Tan complicado Los líneas argentinos Últimamente Exacto En el campeonato local Y ahora en este caso El señor Rossi Rossi es o Núñez? Núñez ¿Cómo es en línea De este lado? Perdón Gustavo Rossi o Núñez? Rossi Bien dije Gustavo Rossi es el uno Bien La pelota la están metiendo Para Salaceta El pelotazo de Pacheco Salva Palos Ahí está Salva Palos Luciano Palos Magnífico Dos veces el argentino Salvo el arco De Cobreloa Señoras y señores Reflejos y rapidez En Palos Era el momento justo Para que Peñarol Achicara la diferencia Magnífico El arquero Porque Pacheco Se aviva Y la tira por arriba Se le viene Hace 15 minutos Peñarol a Cobreloa Pediendo la pelota Rodríguez Núñez que va Aquí está Pacheco Stoyanov Stoyanov Eso que hizo Pacheco recién Después vamos a repetir la jugada Eso que hizo Pacheco Es pensarlo el partido Abrir la jugada Hacia Stoyanov Que tiene el tiro de esquina Abra corner Peñarol Que aprieta Cobreloa Señoras y señores Se termina Al primer tiempo Centro de Stoyanov Vuelve a ganar Y está Salayita Volvía a ganar Pires Se lo pierde Salayita Saque de Arca Una acción impresionante Porque Pacheco lo ve Al arquero Cree que está adelantado El arquero saca Queda de espaldas Le mete el cabezazo Y el arquero recupera De manera fantástica Porque había quedado desacomodado Es una pelota difícil Que ataja Y vuelve Le mete el cabezazo Pires ¿Sí? ¿Es Pires el que mete el cabezazo? Finalmente A ver No, Pires está allá En la mitad de la cancha Rodríguez me parece ¿No? Bueno señores Ahí está explicando La jugada de la chilena Digamos que la historia Ahí está Exactamente Digamos que el partido Termina envuelto En la polémica Pero que tuvo Un desarrollo Clarito Cobreloa Como lo indica El resultado Ha sido mucho Pero mucho más Que pequeño Comenzar el segundo tiempo Hay cambios Para la segunda mitad Mario En Cobreloa No, en Peñarol Sí Se vino la cancha Mauro Fernández El argentino Ocho partidos Tiene un gol El primero de junio Frente al Liverpool Se quedó en vestuarios Jorge El Japo Rodríguez Ya ha participado Pero no ha tenido Buena suerte Hoy el número 10 Mauro Fernández ¿Con qué número Me dijiste? 18 Viene de estudiante Jugó 12 minutos En el partido de ida Muy bien señores La orden de Pigliano Y el segundo tiempo En marcha Con 10 jugadores Cobreloa Gana 2 a 0 Se está clasificando Claro está Para enfrentar A la equidad Devuelve Silva La tiene Droguet El chanfle Muy largo Para Vázquez La pelota La quiere Lescano A sacar Macalulla Vázquez Droguet Otra vez Con Vázquez Para que entre Luciano Palos El arquero Suplente De Contreras Allí lo tiene Era Mauro Fernández Tuvo que dejar La cancha Chávez De buen primer tiempo El número 10 González Macalulla Allí está Gaitán El pelotazo De Suárez Silva Silva Pachica Piris Fernández La perdió Lima La falta De Mauro Fernández Recordemos Que en su historia Cobreloa Tiene dos finales De Copa Libertadores De América Las perdió Las dos Las dos veces Vicecampeón Y una de ellas En 1982 La jugó Contra Peñarol De Montevideo La pelota Va sacando Rocco Aquí está Pablo González Se viene Gaitán Ha jugado bien Insistimos El 21 El cierre De Stoyanov Fernández Recordemos Que en el partido De ida También se quedó Con un hombre Menos Cobreloa Salió Expulsado Reynoso Igual lo apretó Con 10 hombres A Peñarol Lo dominó Jugó un gran partido Vázquez En aquella noche Y Terminaron 0 a 0 Después de una Buena actuación Del arquero De Peñarol La pelota De Troquet Allí la aguanta Hugo Lecano Que metía El balón Estaba dando Enviera A sacar Esa pelota González Así Troquet El lateral De Pablo González Va respondiendo Viera Allí la pelota Es de Mauro Fernández Bueno Está demasiado acelerado En el ingreso El joven Va a sacar la pelota Otra vez Pablo González Lescano Se pasa Macalusa Lescano Buena maniobra Pablo González Centro Que pega En la cola Es un comienzo Si usted no lo vio Parecido al del primer tiempo Apretándolo Cobreloa Y obligándolo A Peñarol A defender Allí en la última línea Y cediendo Tiros de esquina El córner Que tiene que hacer González Atención El pelotazo De González Troquet Que la buscaba Lima que quiere González La pelota La está pidiendo Lescano Viene para González Y mete la cabeza Desde Peñarol Pero dicen Que la tocó El número 7 Con qué facilidad Con qué tranquilidad Con qué habilidad Con qué técnica El equipo chileno Domina En una zona Siempre difícil Porque es difícil Enhebrar jugadas En la última línea Del equipo Que está defendiendo Y lo ha hecho Con soltura En el primer tiempo Y lo vuelve a hacer En el segundo El equipo chileno Si no lo tocan Esto ya no Se viene un ataque bueno Para Peñarol El partido está 2-0 Para Cobreloa Qué temperatura tenemos Bajó mucho Allí en Montevideo Solamente 1 Estamos en 8 Acá en el estudio Hace como 4 bajo 0 ¿No? Sí, sí, sí Señoras y señores Estamos en Bariloche Transmitiendo Tremendo Le va a dar Soyano La pelota La pelota la estaba Sacando Silva Allí el pelotazo No está Ah, bueno Lo que se acaba De perder Núñez No tiene nombre Arrancaba perfectamente Habilitado Sí, él también No entiende Qué es lo que pasa Salen jugadores De Peñarol Él llega habilitado No la puede frenar La pelota No la puede frenar Pacheco se la tira De zurda Una pelota que venía Con efecto Tirada por Pacheco de zurda Con comba No la puede frenar Núñez Se le va Y pierde una buena oportunidad Peñarol Que tiene que Transformar su actuación En una hazaña Porque tiene que convertir En lo que queda del partido Tres goles Va a sacar la pelota González Se ve que hay alguien caído ¿Qué pasa? Aquí en la imagen No lo muestra Le están atando Los zapatos a palos Por eso la cosa No se reanudaba Y González demoraba Allí responde Viera La pelota de Lima Dudaba con Droguet Salaceta Piris Mauro Fernández Insistimos Está apuradísimo Fernández Sí Y no renuncia A presionar Y a seguir jugando Cobreloa Que Hace un partido Muy parejo En el segundo tiempo Tienen muy buenos jugadores Cobreloa Aquí le entró mal González Saque de arco Hay una buena dupla En la mitad de la cancha Lima y Droguet Para armar el juego Para entenderlo Que hay que hacerlo Con paciencia Con buen toque Y en eso le gana Al apuro de Peñarol Va a sacar la pelota Fernández Mauro Fernández Allí Piris Silva Ahí va Núñez Se lo dan Al conjunto Naranja Por ahora No es la noche De Núñez Parece abatido Núñez Ante algunas circunstancias Que se le plantearon En el partido Y que no puede concretar Cuando se repliega Al equipo chileno Arma dos líneas De cuatro Deja un solo punta Duplican la marca Por los costados Y sigue ganándole A Peñarol En todos los sectores Es como que a medida Que no le va saliendo Se va hundiendo Más pobre Núñez Sí, sí, sí Allí buscando la pelota Pachico Stoyanov Stoyanov El rebote en el camino Pegó en Salayeta Ojo al pique Lo duermen Sí, señor Viene Salayeta Ah, bueno La noche de Palos La noche de Luciano Palos En tan poco tiempo En el arco de Cobreloa Da la sensación Que ni a Palos Le van a convertir un gol ¿Sí? Allí Salayeta Le queda de media vuelta Abajo El arquero Que luce unas rodilleras Muy particulares Muy especiales ¿Sí? No terminan de ser Las viejas rodilleras De los arqueros Me da la sensación Desde aquí Pero hace mucho Que no vemos a alguien Cubrirse las rodillas ¿No? La pelota La regalaron Con Sandoval Allí quiere recuperarse Le recuerdo Cobreloa Está con 10 Allí el toque de Pires Silva Baltazar Silva A ver No tengo el recuerdo De Sergio Livingston Esa gran figura Del fútbol Y después del periodismo Chileno Si jugaba con rodilleras O no Pero muchos De los arqueros argentinos Jugaron con rodilleras Durante la década del 50 Y parte de la década del 60 Aguantame Ahí sale Palos Bien por Luciano El ex hombre de Newell 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 Y Jujuy Entre otras Allí lo tenés Si Aquellas estaban más cuidadas Las rodillas Estas parecen ser Ahora igual es raro Tiene la rodillera Pero tiene la media baja Si ¿No? Si, si, si Vestido de una manera muy especial Muy particular No parecen ser Las rodillas tradicionales Que tenían un acolchado En la parte frontal De ese elemento Que utilizaban los arqueros Señores Núñez Se la puede Gras a la Z Veremos Núñez Demora Núñez Ahora no puede definir Peñarol Increíble Ay Núñez querido ¿No? Está sin confianza Núñez No tiene confianza Por eso no fue arremetiendo Ni se pudo apurar Es que nunca torció La acción De La jugada No buscó Para el lado del arco Trató de frenarla Como si la cancha Le resultara insegura Y trató de armar Para sus compañeros La tiró Larga y alta Hasta que punto conviene Dejarlo en la cancha ¿Qué dice Digo Alonso? ¿Cómo lo ves? Por ahora solamente observa Mariano Sin indicaciones Porque se está quedando Sin confianza Núñez Es que seguramente razona Es goleador ¿Sí? Metió cinco goles En la Copa Sudamericana pasada Ahí va Gaitán ¿Lo tocó? ¿No lo tocó? Me gusta este Gaitán ¿Cómo aparece en los dos lados? Sorprende Llega vacío A ver Buen pase de Droguet Sale el arquero Cabezazo Hay que ver si el toque abajo Es propio O del arquero La cámara lenta nunca ayudará Señores Habrá salida para Peñarol No, te decía con respecto a Núñez Confiará que es un gran goleador Que ha convertido cinco En la Copa Sudamericana anterior Para Liverpool Y Alguna va a meter El tema ¿Quién mejor que Alonso? Que lo debe conocer Como es de cabeza Núñez Allí Stoyanov Se fue tirando Droguet Liscano Es rico individualmente Cobreloa Falta Sí señor De Hugo Tiro libre para Peñarol Se apura Salaceta Allí atacaba Interrumpe el árbitro Lo va a hacer Repetir creo ¿A quién llama Biliano? Hubo un choque de Núñez ¿Tienen auriculares los árbitros? Sí, me parece que es con Núñez Le estaba avisando Sí, tienen Bien, porque me parece que el juez de línea Estaba hablando Iván Núñez algo Exacto Ahí lo está buscando Me parece que el juez de línea Algo le advirtió a Biliano Roja 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 para Carlos Núñez Y el defensor Atención roja para Carlos Núñez Y también para el hombre de Cobreloa Porque él se lleva la mano Al auricular Como para escuchar algo Que le están contando Y es el juez de línea El que le advierte Si me pega Él dice Silva Perdón Es Silva, ¿no? Tenías razón Que estaba contrariado Núñez ¿No? Silva, Silva Sí Esto es producto de alguien Que sabe que la noche No es la suya Este chico Una noche en la que Se mostró ya en el segundo tiempo Abatido Contrariado Lo advirtió Mariano Hace un minuto Y Núñez después De este choque En el que el árbitro No vio nada Y se lo contó todo El juez de línea Iván Núñez Los expulsa a los dos Se queda con nueve jugadores A ver qué pasó Está bien Le mete un codazo primero El de Cobreloa Sí, sí, sí Por supuesto Ahí está, ¿ves? Ese es el movimiento Que yo vi Que él había llevado Su mano al auricular Para escuchar Lo que decía El juez de línea ¿Ves que cuando pueden ayudar Los jueces de línea ¿Ayudan? Correcto Sí, sí, claro Porque dicen No, no estamos Nosotros Este Siempre hay una cierta confusión Con respecto a las responsabilidades ¿No? Diez contra nueve Fernando Uy, señores Rocco se la entregó Y está Y Palos Salva Increíble Bueno, de Droguet A pie de figura Como varios De Cobreloa Pasamos a Palos Impresionante Muy bien el arquero Lo que se perdió Viera Perfecto Palos Lo que arriesga además Yendo Palos allá abajo ¿No? Uno de los hombres claves En este movimiento 20 años 20 años de Florida Involuntario choque Señoras y señores Se desespera Peñarol Pachico Pachico Y ahora armó Línea de cuatro Como corresponde Cobreloa Está con nueve Contra diez De Peñarol Sangüesa entró Como marcador lateral Ya son centrales Tanto Drogo Como Suárez Y queda abierto Silva por la izquierda Igual Por ahora Si bien Peñarol Tiene un poco más La pelota No lo apura No crea situaciones Repetidas Palos tuvo Tres intervenciones Y han sido justas Buenas Apá Quedó corta la pelota Atención Se viene Se viene Sarayeta Rocco lo marca ¿Qué entonces? Nada Rocco Está apurado Cobreloa ahora Habrá salida Para el equipo chileno Está con nueve Pero así todo Le digo Me ha gustado mucho El equipo El equipo chileno Se asocia bien Tiene buena técnica Jugadores que se destacan Y a la hora de defender Es un equipo que por arriba No es vulnerable A sacar ese balón El jugador Silva Ya no está Macalusa Pachico Stoyanov Sandoval Bastoyanov Se tira Stoyanov Claramente se tira El buen cruce De Suárez Otro que Si bien fue muy activo También vive Contrariado Por estas decisiones Del árbitro De No sancionar Lo que Él cree Son infracciones De los jugadores De Cobreloa La pelota La saca Luciano Palos Respondilla Sandoval Una nueva salida Para Cobreloa Quedó clarito allí Que el medio es Ahora con Gaitán Lima y Droguet Sobre la izquierda Y arreglate Lejano Claro Y como única punta Lejano A sacar Pachico Silva Lo corre Hugo Droguet Lo van a amonestar Fue directo a voltearlo Tiene las dos tarjetas juntas ¿No? En el mismo bolsillo Segundo amonestado En la noche En Cobreloa Si En el mismo bolsillo Las dos Exacto Rocco es el otro amonestado Que está en cancha Bien Vigliano Por esta amonestación Stoyanov Stoyanov El rechazo Droguet Que va buscando Insiste Viera Silva El pilotazo Para Salayeta La quiere Suárez Sablazo A cualquier parte De Stoyanov Es que también llegó El momento del recurso Del remate De media o larga distancia Porque Cuando intenta rodearlo Peñarol Y sacar la pelota Hacia el medio Allí Insistimos Una tarea admirable De Rocco y de Suárez Además del arquero Restando de cabeza El camino Es el remate De media distancia Si la pelota No pasa por abajo No pasa por arriba Buscar desde afuera No está mal Allí van saliendo Piri con Silva Esta es la total Sudamericana Se juega por Fox Como siempre Buen anticipo Buen kit De Sangüesa Me gustó también Lescano Juega bien Cobreloa La pelota viene larga Juega bien Cobreloa Y va Hugo Ahí está Hugo Atención Puede ser A colocar Damelal Le está diciendo Por este lado Gaitán Es corner ¿No? Era mía Pero Lescano También vio la oportunidad Casi le marca Con una sonrisa De esas que Se producen Por el esfuerzo A Gaitán Tener razón Pero me gustó El arco Sale bien Sale con Mucho ingenio A pesar de tener Menos hombres Que Peñarol Aprovecha Lo ancho de la cancha Los espacios libres Y mira donde Está protegiendo La pelota En este momento Señoras y señores Gran maniobra Va Lescano Viene No podía Rocco Que fue el ataque Mirá vos Con nueve y Rocco Al ataque Stoyanov Es muy hábil Lescano Es muy hábil Gastón Lescano Gaitán Amonestado Ahora Se le podrán Reprochar muchas cosas A este A Stoyanov Pero hay que Remarcarle su empeño Es de los que más Empuja De los que más Lleva la pelota De los que más Quiere hacer en Peñarol El toque De Piris Para Antonio Pacheco Saloyeta Así está Stoyanov Se viene Sandoval Centro de Sandoval Rocco Ha jugado dos partidos En el torneo de Chile Cobreloa Ganó uno Empató uno El que empató Fue de visitante La pelota La quería Y lo bueno De Cobreloa Es que no Parece ni Urgido Ni preocupado Ni desesperado A la hora De defender Así Sandoval Viera Piris Piris Hay murmullo La gente De Peñarol Silva Piris El cambio De frente Para Sandoval La marca Es Vázquez Stoyanov Va al centro Va de memoria No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere ningún problema Tomás Viene el centro Bien el centro Bombeado Allí Rocco Y ahora saldrá Este remate Finalmente De Rodríguez Que termina Desviándose Después De otra pelota Alta Un contraataque Recién charlábamos Con ustedes Sobre esta cuestión Que tiene que ver Con aprovechar La amplitud de la cancha Los espacios Que deja Peñarol Y Peñarol No parado Desesperado Comete faltas Como esta 22 minutos Droguet Allí va Droguet Arco 10 contra 9 0 para Peñarol 2 para Cobreloa Va a sacar esa pelota Jugador Piris Sandoval El pelotazo largo Para Stoyanov Vázquez que la mete Sin querer adentro Revienta Rocco Saca y saca Rocco ¿No? Tienen 9 los naranjas 10 los de Peñarol Y se van convirtiendo En figura Los defensores Ya a esta altura Del partido La pelota de Silva Allí buscando Silva Mauro Fernández La pelota la va teniendo Villera Sandoval Aquí aparece Piris El pelotazo que va El rebote Ante En Suárez Falta en ataque De Sandoval Un dato que también Nos da Nuestro compañero Amigo y colega Manuel de Tesanos Que además Cobreloa Está dando ventajas Porque juega de local En Antofagasta A nivel del mar Porque claro Están remodelando El estadio de Calama Bueno Más meritorio Lo de Cobreloa Entonces Desde marzo Está pasando esto Y tiene lindo equipo Cobreloa Por lo menos esta noche Así lo muestra Los hinchas de Peñarol De fondo Usted lo escucha Alentando a su equipo Que va y va Silva Salollita Pachico Raro un Antonio Lateral Es que hay un nerviosismo Mariano General Que baja de las tribunas No pasa por el banco Pero si está en la cancha Tony tranquilo Dale Le decía Pires De atrás Mientras tanto Madroguet Aquí está Lescano Sigue el bueno De Lescano Lescano Antes Definía acompañado Y ahora se las tiene Que arreglar solo Y lo hace muy bien Está con nueve Cobreloa Señores Alguien podrá decir Si lo hace muy bien Tendría que convertir Pero digo Hay un gran esfuerzo Por parte de Lescano Que tiene Una habilidad rara Buena acompañante Convirtió el gol Tiene una muy buena Sexta velocidad Y realmente ha sido De los destacados De la noche La salida del conjunto Visitante Allí en el centenario Mientras tanto Ahora sacará Sandoval Recordemos que Lescano Es argentino Que jugó en la Madrid En Cañuelas Y viene El 3 de febrero De Paraguay Mauro Fernández Le grita Silva Salollita Pacheco Se vuelve a equivocar Antonio Tanto buscar nueve Los argentinos Los equipos argentinos Por aquí Es que el fútbol argentino Se rige por nombres Y a veces No son los nombres Sino los rendimientos Lo que tienen que valorar Los técnicos argentinos La toca Piris para Pacheco Para eso hay que conocer Todo El mapa Claro No solamente Las figuritas más importantes Stoyanov Allí saca Rocco Rocco jugó en gimnasia Esgrima de Jujuy En la temporada 2008-2009 Es el caso del chico Ceruti Que jugó en Sarmiento de Junín Y el otro día En Olimpo de Bahía Blanca Jugado muy bien Contra San Lorenzo Ahora también Podés mirar este partido Por Foxport Play Ingresando en Foxport LA.com Señoras y señores Insiste Peñarol Aguanta Cobreloa Fernández Hacia la diagonal Rodríguez No entró bien El argentino Fernández Saca Lima Allá va Lezcano Viera Ese es Castilla Va a sacar Piris La pelota de Fernández Otra vez con Piris Allí va Sandoval A buscar el balón Pacheco Salayeta Vázquez de atrás Magnífico Lima Se complicó solo Era para atrás con Suárez Vázquez Volvemos a insistir En el tema de la velocidad Entre Lezcano Y Salayeta La rapidez con la que define Lezcano El esfuerzo que debió hacer Salayeta Para posicionarse Delante de esa pelota Igual se la robaron Diferencias que son notables A la hora de la definición A sacar palos El delantero de Peñarol Que empujaba Al defensor del conjunto Visitante Se le escapa la pelota Silva La guapea Bien Lezcano Sacará el balón Gaitán Droguet sigue moviéndose Allí va Hugo Droguet Ah bueno Bueno sabe todo Droguet ¿No? Saque de arco La figura En el comienzo del partido Del lateral Se duermen los hombres de Peñarol Saca de media vuelta el remate Con mucha inteligencia Con mucha habilidad Con mucha picardía Con mucha solvencia Droguet Uno de los que más corrió De los que más juega De los que más piensa En Cobreloa A buscar la pelota Atención Mauro Fernández Se viene Fernández La persigua Sangüesa Centro de silbas Al Luciano Polos Haciendo un poquito de memoria De aquella final De la Copa Libertadores Del 82 En el centenario Peñarol y Cobreloa Terminan 0 a 0 Y van a jugar la final Al Estadio Nacional de Chile Y allí gana Peñarol 1 a 0 Con gol de Morena De Fernando Morena Va a entrar a Aguiar Jugadores del equipo Se viene Luis Aguiar Después en el Fernando Después en el mismo estadio Logra ganar Con gol de Aguirre La del 87 Frente a la América De Cali El mismo arco Es cierto Se resbaló Stoyanov Vázquez que busca Aquí está Droguet La marca de Piris Tendrá que volver Vázquez rapidito Pasar la línea Rápido Ahí está Chocó Fue falta Va buscando la pelota Rodríguez Rocco Mano en ataque Quiro libre Señores Se lo quería comer Palos al arquero Ya había salido A protestarle A buscarlo Allí vemos El movimiento De los dos Rocco Que intenta defender Rodríguez Que la intenta Bajar con la mano Y que es lo que Sanciona finalmente Vigliano Jugadores de aquel Peñarol Nelson Gutiérrez Bocio Saralegui Goncalves Venancio Ramos Y Fernando Morena Entre otros Jugadores de Cobreloa De aquel tiempo Cuando se produce El cambio Mario Se va el 14 Piris A la cancha Se viene Luis Aguiar Con la número 19 Va a entrar En el tiempo De los récords Peñarol Porque tiene que hacer Un gol cada 5 minutos ¿Sí? Le quedan 15 Al partido Más algunas monedas Y necesita hacer 3 goles Piris había cabeceado Muchas ¿Sí? Sí, sí Mientras tanto Sacará la pelota Silva Allí la salida De Silva Es con Fernández Y lo corre Gaitán Fernández Se equivocó El pelotazo largo Para Lescano Circula la pelota Carajo Digo Alonso Que es clarito Que circule la pelota ¿No? Sí Permanentemente Insiste con que se juegue Por afuera No quiere más Por adentro Señoras y señores A buscar Stoyanov Centro Palos En el camino Corner Y otra vez Sangüesa De cabeza Arriba Tirándose Insistimos No lo han podido Superar por arriba A este equipo chileno Que ya había demostrado Buena técnica Para jugar por abajo Y convertir Y a la hora de defender No tiene fallas Señores Corner Para Peñarol 31 minutos Otro cambio Delantero Por delantero Última modificación En Cobreloa A la cancha El 25 Álvaro López Se va al argentino Gastón Lescano Lescano Nacido en San Nicolás Habrá Corner El tiro de esquina Se viene Allí rechaza Roca Jugadores de Cobreloa De aquel tiempo Wirt Soto Rubio Y dos uruguayos Olivera Y Sibiero El técnico Era Vicente Cantatore De dilatada Y exitosa carrera En Chile Y también El técnico de Peñarol Era Hugo Bañulo La pelota de Villera Ojo el pique Tranquilo Luciano Palos Habrá salida Desde el fondo Está muy húmeda La cancha Llovió La regaron ¿Qué es lo que pasó Marion? Es producto De la humedad Y del rocío Fernando Producto del frío También Que está cayendo Sobre Montevideo Te digo Que ahora tenemos Bastante más abajo La temperatura Señoras y señores Así saca Palos La pelota La quería guiar Levanta Stoyanov Salayeta No puede Suárez Mano marca en línea Era tiro libre Buen partido Del asistente El segundo línea De allá Iván Núñez La pelota La va a sacar Villera La perdió Con López Que recién ingresó Y hay falta Contra Droguet Salida señores Para Cobreloa Diez contra nueve Nueve solos Del equipo chileno Droguet Sangüesa Gaitán Sigue Gaitán Cuidándola Bien Gaitán Bien Cobreloa El lateral para López Silva que la toca Y estiro de esquina Es un torneo rico Pero frustrante La Copa Total Sudamericana Porque te preparas Durante un par de campeonatos Conseguís con gran esfuerzo La clasificación Para la Copa Sudamericana Y en un par de partidos Un equipo como Peñarol Con tantos sueños Con tantos títulos A punto de quedar eliminado ¿No? Otra vez el juego de Gaitán Aprovechando un poquito de tiempo Ante la presencia de Silva López Gaitán Y otra vez Silva No puede sacar la Peñarol Allí está otra vez Gaitán Droguet Aguiar que lucha Allí la pierde Gaitán Pero la recupera René Lima Corre Vázquez Llega Vázquez Y encontró un córner Señoras y señores Hasta esto Todo esto ha hecho bien Cobre Loba Y así como tiene Esas características Este torneo Tiene lo rico Que es una eliminación directa Lo que lo hace apasionante Los dos partidos Tienen expectativas El de ida El de vuelta Salvo que haya Una marcada diferencia ¿No? Ya la semana que viene Comienzan a participar Los equipos argentinos Belgrano de Córdoba Va a enfrentar a Vélez Racing a Lanús Y quedará para la otra semana El River San Lorenzo Atención Que va a Salaceta Por el otro lado El tema que es con la pelota ¿No? A propósito de lo bueno Que está haciendo Cobre Loba Magnífica remontada De la U de Chile ¿No? Ahí estaba López Mira que zafa Aguiar La pelota la está buscando Pacheco Antonio Droguet Creo que los últimos pases De Pacheco Fueron para los rivales Allí está Stoyanov Se viene Peñarol Se tiró Es larga Y es arco Mario De los equipos uruguayos Las expectativas Están centradas ahora Si es que cae Peñarol En River Y en Wanderers Si Wanderers Se va a jugar su partido Revancha esta noche En Paraguay Después de haber perdido Frente a Libertad La semana pasada En el Parque Central Ya quedó afuera anoche El tanque Sigley Y a propósito Osvaldo Canovio Dejó de ser El entrenador Y River juega con Itagüí Si River que clasificó Frente a Blooming Lo goleó El pasado martes 4 a 0 La pelota la va a sacar Vázquez Allí buscando Droguet Lateral Lo va haciendo Sandoval Aguiar Aquí está Silva La pelota de Fernández Aguiar A buscar el balón Sandoval La rebotaron Para Stoyanov Así está Pacheco Le quita Rocco Revienta En el fondo Sangüesa Los equipos chilenos Que quedan son Católica Colo Colo Universidad de Chile Y por supuesto Cobreloa El toque corto Y otra vez Rocco Así viene Aquelera No se le puede reprochar Nada a Cobreloa Cuando lo tuvo que tener Y atacar Lo hizo Cuando tuvo que defenderse Y contraatacar Lo hizo De ahí el segundo gol Es lógico Que con 9 se defienda Pero también busca atacar La verdad Una noche Para el destaque El equipo De Cobreloa Aguiar Silva Stoyanov El pelotazo De Stoyanov Buena cortina Y está Salayeta No le baja nunca Ah bueno Y Peñarol Que tendrá que hacer Un curso de definición Porque posibilidad estuvo El último que remata Es Pacheco La pelota se desvía Pero le costó muchísimo A el Moreno Al centro delantero Armarse En esa jugada otra vez Va a sacar Pacheco El córner Al centro va Sale Luciano Palos Antes se la peinaron Sus propios compañeros Allí de Stoyanov Aguiar que va La pelota rebota En Lima Una nueva salida Para el conjunto uruguayo Aguiar Levanta para Salaseta Opsay Tiro libre ¿Quién es Jonathan? ¿Rodriguez? Rodríguez El juvenil ¿Y qué quiere Alonso? En las formativas de Peñarol Que vaya al área Permanentemente Cuando sale él a buscarla Que la tire inmediatamente Quedó clarito lo que quiere A los centros ahora La única forma de entrar Se ve Así viene La pelota para Pacheco Salaseta Salaseta Salva Sangüesa Los que entraron bien Sangüesa y Palos Muy bien Muy bien Lima Gaitán Lima Silva Se ha quedado Lima En el segundo tiempo Sí, que la van a tirar afuera Aparte Lima quiso seguir jugando No, pero Lima quiso seguir jugando No puede reprochar Cobreloa esto Se le van al humo A Sangüesa Gaitán que quiere separar a Viera Se metió un suplente González Ahora, no le conviene al conjunto chileno Entrar en ninguna gresca En ninguna Porque va a seguir En esta copa Ya tiene dos jugadores menos Lima la hizo seguir Claro, Lima Esto no se puede quejar Cobreloa Porque Lima quiso cambiar de frente No paró en la jugada Se metieron Los suplentes también, eh Yo lo veo González allí Es el Chipi Gambín Ahí está Muy parecido Ahí estás Recibiendo información El árbitro Vigliano Amarilla Amonestado el 3 Sangüesa Entraron tres suplentes Alguien le está Marcando Ahí está Suárez Estuvo bien Vigliano Apaciguando Para que esto no sea más grave Defiende con mucho esfuerzo Y en la caída Se golpea, eh Se golpea fuerte Acá va Sangüesa Lo de atrás Arriba 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 Es aquí donde los jugadores de Peñarol Vienen a buscar desquites Agüesa sale de la situación Aquí entran los suplentes Es lo que estaban reclamando Un rato antes Hay sangre Hay sangre Hay sangre En Suárez hay sangre Es que hizo un esfuerzo grande Para defender esa pelota Fue arriba Con un tipo muy alto Y la caída También fue muy fuerte Por eso me parece Que tiene el brazo encogido Hay golpe Arriba Y me parece también En el costado Mucha ayuda De los jueces de línea Para con Vigliano Que se ve que no tiene Buena audición Y aprieta Ese audífono Sobre su oreja Pero ha tenido Colaboración permanente De los jueces de línea Y ahora Perdóname Fernando Se queda con ocho ahora Cobreloa, ¿no? Claro, al salir Suárez Es Suárez el que está afuera, ¿no? Sí Está afuera, sí Bueno, señores Sí Al partido le quedan Dos minutos Y Chirolas Tiene que hacer tres goles La figura para usted Después del tiro libre, Mario Atención Le va a dar Stoyanov Atención Allí está en Rocco Y Pacheco Bien el centro Stoyanov El tiro de Stoyanov Luciano Palos Corner Tiro de esquina, señores Bien Palos, ¿eh? Definitivamente Entró muy bien el arquero Lucido Palos ¿Sí? Más que Luciano Lucido Claro que sí Al corner Va de Stoyanov El rechazo de López La figura para usted, Mario El último que mencionaban Palos Le tocó entrar en una noche muy fría Y lo hizo muy bien Me gustó Lima Y me gustó Droguet Señoras y señores Así la tiene Silva El pilotazo Ahí está Sangüesa Rechazando la pelota Se viene Peñarol A buscar ese balón Antonio Pacheco El pilotazo de Pacheco Suárez Que va rechazando A mí la verdad Me gustó todo, ¿eh? Cobrelova En lo individual Y en lo colectivo Pero Palos me parece Que ya el primer tiempo Cuando entró Y ahora Fue figura clave Para que no descuente Peñarol Bien Como ustedes han elegido Ya la figura Yo me voy a quedar En un equipo que también Considero tiene Buenas actuaciones individuales Me gustó mucho Droguet Lescano Buen trabajo de Gaitán Lima muy criterioso Para distribuir la pelota Yo me voy a quedar Con ese hombre Con Rocco Sacó todo Rocco Y a mí me gustan también Los que defienden Señores Así está Viera La pelota Para Salaceta Amucando Fernández Insiste el conjunto De Alonso 44 y medio Silva La pelota La pelea Rodríguez Una gran actuación En el global En los dos partidos No lo pudo Concretar allá El equipo chileno Que con un hombre menos Lo dominó Tuvo figuras Sobresalientes Destacadas El caso de Vázquez En aquel partido Esta noche Muchos más Una gran tarea De conjunto Lo sorprendió A Peñarol Lo apretó Lo presionó No lo dejó jugar Ahí viene Salaceta Palos Se clima con la pelota Luciano Palos Ah son vendas Ahora que lo veo de cerca Son vendas Uno parece que estuviese Medias cortitas O sea que también Las medias le llegan arriba Entonces Amarilla para Stoyanov Si señor Y decíamos que De la presión Acabíamos La llegada El esfuerzo De De lejos parece sus piernas Yo por eso antes te iba a decir Pero no tiene canilleras Y Pero bueno La dejé pasar Si Ahí está Particular Son vendas Si si Particular Rodileras Digamos No Porque son Cuidar rodillas Este Elásticas Decíamos que La pelota La pelota Le pega Le da por así Stoyanov Le queda Palos Son medias cortas O largas Si Las medias largas La pelota La pelota la va sacando Se viene a guiar Lo que es estar en Buenos Aires ¿No? Exactamente Está vendado desde el tobillo Hasta la rodilla Claro Lo que nos parece Medias cortitas De tenis Ahora vamos La pelota va Al medio O para los que corren Son las Él tiene las medias largas Hasta la rodilla Las vendas Parece su piel Nos daba esa impresión Por eso parecían Rodilleras Finitas Va el corner Va bien el centro Ahí está Lima La pelota La va sacando René para Droguet Aquí está Hugo Droguet Falta arriba Correcto El árbitro Que bien Que habilidad Droguet En El momento final Del partido Para tomarse un respiro Igual Ya lo dijimos Durante el desarrollo No hubo nunca Ni preocupación Ni desesperación Ahí está Ahora queda clarito Ahí está Ahora de lejos De lejos Olvidate De lejos es la piel Claro es la piel Y de lejos Como estamos nosotros Si también Desde Bariloche Señores La pelota La busca Rodríguez Así el rechazo de Vázquez Colectivamente Impecable Este Cobreloa Individualmente Ya lo hemos dicho Gana 2-0 Con autoridad Con 9 Está con 10 Peñarol Aquí viene Aguiar Frontal Para Silva Luciano Palos Otra vez Se va a terminal En un ratito Nomás El partido Se clasifica Cobreloa Espera la equidad A ver A ver El tema con quien habrá sido Todos los gestos De Droguet Va a sacar bien A la pelota Así el pelotazo Suárez para atrás Zagüesa ¿Tiene alguna chance Mario De reforzar Peñarol? Y el mercado Está abierto Hasta el 31 Pero por lo que se dijo Se van a quedar Por acá Con la llegada De Vicera De otro zaguero Más El pelotazo Que quiere No puede Todavía López Allí viera La salida es Para que reviente Silva Alonso tiene una tarea Importante Para mezclar Juventud Con años Es un equipo Que juega A un ritmo Muy cansino Se notó Yo creo que una diferencia Notable fue la velocidad Entre uno y otro Pero va a tener que mezclar ¿No? Hay juveniles allí Porque veo que rápidamente Los juveniles son vendidos ¿No? Sí Hay pocos juveniles Que han sido ascendidos Recuerdo ahora Aguirre Un zaguero Lo que decíamos De Jonathan Rodríguez El delantero Bueno Cristóforo Que era uno de los más jóvenes Se va el sábado No hay mucho más Salas Me pareció ver Un minuto más Que se iba a adicionar Aquí está Guiar Guiar que levanta Va al centro Va Atención La cobertura De Palos Allí la aparición De Fernández De Mauro Fernández Y el saque de arco Para Cobreloa Que va a ganar el partido Señoras y señores En Montevideo El árbitro Marca el final El señor Bigliano De Argentina Marca Lo que es la clasificación De Cobreloa Eliminado Está Peñarol Señores Gran equipo Gran autoridad El conjunto de García Buena clasificación Para Cobreloa Inobjetable triunfo Del equipo chileno Con mucha autoridad En un reducto siempre difícil Como es el Estadio Centenario Ante un equipo mítico Como este de Peñarol Jugó con soltura Con decisión